Quiero celebrar esta noche como uno de los autores de las 13 leyes que hay en esta casa, de los proyectos de leyes que hay en esta casa, y que vamos a sancionar esta noche una ley que viene con media sanción del Senado y que lógicamente vi con la vemencia y con la pasión que cada uno de los colegas preopinantes han hablado de la misma, ¿no? En primer lugar, también reconociendo el esfuerzo del gobierno argentino, del presidente Alberto Fernández y de su equipo, de no esperar siquiera la sanción de la ley, sino que estar abordando la problemática permanentemente. El presidente de mi bloque, el diputado Ricardo Velo, obviamente que ha participado en reuniones donde se le ha planteado la problemática de una provincia como la nuestra, que es Misiones, que todos saben que tenemos una de las siete maravillas del mundo, y otras tantas cuestiones maravillosas, y es uno de los, digamos, sectores que más aporta a la economía nuestra. Entonces era muy importante y muy reclamada que podamos sancionar esta ley esta noche, presidente. Como dije, el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo a través de los ATP, a través de varias cuestiones que han venido siendo sostenidas en tiempo. Así mismo, nuestros gobiernos provinciales han hecho esfuerzos para sostener el sector y seguramente que uno de los sectores más golpeados por la pandemia como es este va a tener que ser y va a tener que seguir siendo sostenido en el tiempo para poder arrancar nuevamente después que todo esto pase. Hoy, aquellos que vinieron al recinto justamente están en contra de lo que estamos pregonando y aquí se dijo, va a venir una nueva época donde la gente va a buscar aquellos lugares donde menos contagio hubo para ir a hacer turismo y no justamente los lugares donde la pandemia se vaya a expandir. Por eso nosotros estamos firmes en querer aprobar esta ley y como provincianos que somos, al lado de nuestra gente y como la política de nuestro gobierno misionero y como nuestro gobierno argentino vamos a apoyar esta ley que, como también decimos, abarca más de 470.000 trabajadores y es de fundamental importancia. Celebro estar sancionando esta ley que les sirva a los argentinos. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado.